Esta es la historia del vampiro más famoso de México que descansa en el Panteón Belén. Hace más de un siglo llegó a Guadalajara un hombre que solo se dejaba ver de noche y siempre iba vestido de negro. Al tiempo comenzaron a aparecer restos animales completamente secos y con una marca de colmillos en el cuello. Después le pasaba lo mismo a las personas, por lo que se corrió el rumor de que un vampiro habitaba en tierras zapatillas. Para solucionar el problema, un grupo de voluntarios decidieron cazar al vampiro. Comenzaron la búsqueda de la oscuridad de la noche y no pararon hasta que lo encontraron mientras mordía a una joven. Al darse cuenta que lo observaban, trató de escapar, pero lo persiguieron hasta alcanzarlo y le clavaron una estaca en el corazón, arrebatándole la vida. El vampiro fue enterrado en el Panteón Belén. Al pasar los días, la lápida se rompió y creció un árbol de la estaca. Se dice que cuando el árbol se ha derrumbado o sus raíces se rompan, el vampiro cobrará vida y se vengará con los descendientes de quienes lo persiguieron en el pasado. ¿Tú ya visitaste al vampiro? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.